Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática Bueno, les cuento que la impresora la dejé un poquito stand-by hoy Tengo las manos un poquito quemadas y heridas Trabajando en la impresora Y me puse a hacer algo un poquito más relajante No más relajante, sino que estaba esperando con más ansias Y era poder arreglar el drone El Hubsan H502E Que como ustedes saben se había dañado Se le había quemado la board Eso Miren el daño tan terrible que tenía aquí La board Y ya no se podía pegar el motor Ahí Entonces Pedí unos repuestos Ustedes ya lo vieron en los videos anteriores Y ya pude hacer el arreglo del drone Aquí está Prendido Como lo pueden ver los LEDs están encendidos Lo he estado probando Al parecer tiene un problema con la batería Va a haber que reemplazarle la batería Tengo que hacerle pruebas de autonomía de vuelo Pero El drone ya funciona Ah bueno Además se había quemado un motor O sea se había quemado la board Y se había quemado un motor Básicamente se había quemado todo el drone Y ahora Aquí tenemos Al drone Funcionando Miren como se trata de estabilizar Y yo lo muevo para un lado Pero ahí mismo Trata Para no caer en picadas Bueno Les quería mostrar esto Que Es básicamente El drone Hudson Ya arreglado Y Pues Como les había dicho Yo quiero jugar con el Un rato Quiero Pues Para lo que lo había comprado Y en tanto me llega El Hudson 501 501 E No Ese El Hubsan H501 Ese En lo que me llega Pues voy a estar usando este Y después Hago el concurso O sea eso Dirá En 15 20 días Comenzaré a hacer el concurso Para Que ustedes se puedan ganar Este drone También Como regalo Les voy a regalar Las paticas Estas paticas Son impresas En impresora 3D Y son muy útiles Porque el cae Sobre estas paticas Y por ejemplo Cuando hay mucho Agrama Mucho Prado Pasto No se Como le digan En otras partes Maleza Entonces las helices Se pueden enredar Entonces las paticas Siempre sirven Para poder Aterrizar Sobre Alguien Sobre algún Terreno Que no Sea Parejo Entonces pues Con esto les informo Que ya el drone Está arreglado Y que Hay que hacerle Es pruebas De Manejo Y pues a ver Si hay que Reemplazarle la batería Bueno No es nada más Por ahora Si les gustó Por favor hagan like Suscríbanse al canal Y compartan el video Yo soy EFOC desclasificado Un enfoque diferente De la tecnología informática Chao